Bueno, 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 noticia de última hora. Inesperado regreso de Olga Moreno a Telecinco como colaboradora en Supervivientes. Como colaboradora, sí, ya hicimos un vídeo informando que Olga Moreno podría volver a Supervivientes ya no solo como ganadora, sino también como defensora al hacerse público que finalmente la persona relacionada con la familia de Antonio David Flores, de Rocío Carrasco, de todo este entorno, y va a ser una amiga de la anterior ganadora, en este caso Ana Luque, que os la voy a mostrar. Ahí la tenéis. A lo mejor no le ponéis cara conforme apareció el año pasado como defensora, pero bueno, he cogido estas fotos en su Instagram. Es que son las últimas que tiene, se ha ido de vacaciones a Punta Cana y se ha hecho unas cuantas fotitos antes de participar en el reality de supervivencia de Telecinco. Como decimos, me llega que Olga Moreno no va a ser su defensora, sin embargo, no va a ser su defensora oficial en las galas, en las presentadas por Jorge Javier Vázquez. Me imagino que porque no querrá coincidir con el presentador de Sálvame. Pero sí va a acudir como colaboradora, al menos a dos programas, que es lo que ahora mismo tiene encerrado, al menos a dos programas, no sé si con Carlos Sobera o con Ionara Mendy, en los debates, donde va a ser comentarista del formato de supervivencia, pero también va a defender a su gran amiga Ana Luque. Yo ya lo he dicho, a mí Ana Luque, la verdad, me cae bien. Creo que hizo una buena defensa. A mucha gente le pareció tibia, pero yo creo que era lo que tocaba. Tenía que defenderse un poco de los ataques del presentador y supo torear bastante, bastante bien. La quisieron incluso enfrentar con ella, con Olga Moreno, por un tema, con Antonio David Flores. Y de momento lo que hemos visto de esta chica es que ha sido una amiga leal, una amiga fiel, y que ha estado al lado de Olga Moreno y también de Rocío Flores y David Flores, con quienes comparte fotos en su Instagram. En fin, este va a ser el regreso de Olga Moreno a Telecinco. Y bueno, pues esperando ya que arranque Supervivientes 2022. En fin, dejad vuestros comentarios. Hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.